Rylan, en nuestro episodio de hoy, llegamos al ecuador del capítulo dedicado a por y para. Y además, terminamos por completo el episodio de por. ¡Qué bien! Amigos, ya estáis a mitad de camino de ser unos maestros en por y para. Sí, eso. Y queda muy poquito. ¡Ánimo, chicos! Oye, Rylan, la semana pasada te conté cómo era un día en mi vida y quedamos en que esta semana me contarías algo de tu vida. Claro. ¿Quieres que te cuente algo de la apasionante vida de Rylan? ¡Claro! Seguro que a nuestros oyentes también les interesa. Pues, por nuestros oyentes, lo que sea. ¿Lo que sea? Bueno, lo que sea. Lo que sea no, pero ya me entiendes. ¡Claro, claro! A ver, cuéntanos. Pues, mira, por mucho tiempo quise ser médico, pero por culpa de que me mareo al ver sangre, pronto ese deseo desapareció. ¡Oh, ya veo! A mí también me marea la sangre. Y no creo que seamos los únicos con ese problema. A mucha gente le pasa. ¿Debe ser por la sensación de disgusto que provoca ver sangre? ¿O por la asociación de sangre y dolor? ¿O por el condicionamiento de que cuando vemos sangre lo asociamos con algo malo? ¿O por las películas de terror? ¿Las películas de terror? Sí. Siempre sale mucha sangre. No puedo ver películas de terror por este motivo. Es verdad. Estar viendo una película por dos horas para pasarlo mal no tiene ningún sentido. No, no lo tiene. Pero bueno, sigo con mi historia. Quería ser médico por mi abuelo. Él fue un médico muy importante. Yo quería seguir su ejemplo. Pero no lo hiciste por la sangre, mejor. Porque ¿un médico que no soporta la sangre? No llegaría a ser nunca un buen médico. No lo creo. ¿Y entonces? Entonces, decidí hacer la segunda cosa que más me gustaba en la vida. ¿Qué era? Ser profesor. Ser profesor. Vaya. ¿Y por qué decidiste ser profesor? Por compartir conocimientos con los demás. Por enseñar a la gente. Por trabajar con niños, adolescentes o incluso adultos. Por vocación, simplemente. Pues cada vez más gente tiene la vocación de ser profesor. He oído que las matrículas en enseñanza han incrementado un 15% en los últimos años. A pesar de lo complicado que es ser profesor. Todos los trabajos son complicados. No solo el de profesor. Es cierto. Pero como no sé cómo son los otros trabajos... Bueno, ¿y ahora que eres profesor? ¿Cuál es tu próximo paso en la vida? Pues seguir enseñando por muchos años más. Por el resto de tu vida. Así es. También estoy pensando en ir a algún país del tercer mundo por unos meses para trabajar como voluntario. ¿Por cuántos meses sería? No lo sé seguro. Es algo que me gustaría hacer. Pero todavía no he tomado ninguna decisión. Pero si lo hiciera, sería por unos tres meses. ¡Qué bien, Rylan! ¿Y qué tipo de trabajo harías? Hace unos años también trabajé de voluntario en Guatemala y me dediqué a enseñar inglés, matemáticas y ayudar a realizar varias tareas en el pueblo. ¡Eso suena fantástico! ¿Cuánto tiempo estuviste en Guatemala? Estuve ahí solo por un mes y medio. Y supongo que la experiencia fue muy buena, porque si quieres repetirla... Sí. La experiencia fue increíble. Sobre todo por los niños y por lo cariñosos y amables que fueron conmigo. Seguro que los niños también fueron muy queridos por ti. Sí, claro. Yo también les cogí mucho cariño a esos niños. Pues entonces, espero que puedas cumplir ese sueño. Yo también lo espero. Pero, Rylan, te quiero ver cada semana aquí para nuestras discusiones sobre la actualidad. Claro. Allá donde esté, no me perderé ningún episodio. ¡Eso espero!